¡Gente! Sean bienvenidos a una nueva historia en el canal del FedeLobo Muchos jugamos Grand Theft Auto 3, pero no se hagan güeyes porque nadie le puso atención a la historia Todos atropellaban gente nomás No se preocupen porque en este video te vamos a contar la historia de GTA 3 ¡Vamos a comenzar! Había una vez un chico que era mudo llamado Claude Speed Que vivía en una ciudad llamada San Andreas Este conoce a una chica llamada Catalina Juntos deciden irse a la ciudad de Liberty City Y ahí comienzan sus andanzas robando y robando Vaya, llevando la vida cotidiana de una pareja normal Un día como cualquier otro, estos muchachos se disponen a robar un banco junto a un señor llamado Miguel Y a otro que no me acuerdo cómo se llamaba Todo va normal hasta que van saliendo del banco donde Catalina se revela en contra del pobre de Claude Ay, ay, ay Todo va mal en la vida del Claudio Porque sí, sobrevive Pero la policía lo hace responsable del robo Y ahora lo van a llevar a la cárcel en este camioncito Pero esperen que al parecer en el camioncito va alguien importante Así que llegan unos tipos así bien narcos Detienen el camión Se llevan a este viejito Y Claude y otro tipo morenito aprovechan para escapar Este tipo le da un techo donde dormir al pobre de Claude Y además lo contacta con este otro que se llama Luigi Que le da trabajo No, es el Luigi No, yo hablo del otro Ja, ja, un pequeño chascarrillo Nintendo No te vayas a enojar No te enojes Así que ahora el Claudio se pone a hacer trabajitos para este Luigi Es el chofer de esta vieja primero Madre a este chavo Se roba este carro Etcétera, etcétera Poco a poco va conociendo también a gente importante Como este tipo gordito Que será el protagonista de otro juego en Liberty City Este que es mercenario y siempre anda abajo de un carro Y a este viejito llamado Salvatore León Este es tan pero tan importante que siempre está vestido de traje Y siempre tiene música clásica en su casa En varias ocasiones Claude le hace de chofer de la mujer de León Una niña que habla y habla y habla y habla llamada María Latour Poco a poco nuestro protagonista se va ganando la confianza de este viejito Y hace cada vez misiones más importantes Como esta donde le jode el negocio de droga al cartel colombiano Enemigos de León Varias cosas suceden en estas misiones Pero la más importante es que Claude descubre que la Catalina y el Miguel Son los líderes de los colombianos Todo bien, todo bonito El Claude le hace muy buenas chambitas a León Hasta que este le encarga un último trabajito Recoger un carro y llevarlo a un basurero Ja, que puede salir mal en esta sencilla operación Claro mi cabecita blanca Salvatore Con gusto lo hago Pero ya en camino María le manda un mensaje a Claude Y le dice que el carro es una trampa que terminará matándolo Ya reunido con ella Le confiesa que le mintió al viejito Diciéndole que ella y Claude tienen un romance Lo que terminó enfureciendo al viejo Oye, como que esa tipa está loca, ¿no? Nos metió en problemas y ni sabe por qué Sí ¿Y por qué seguimos confiando en ella? Pues no sé María le presenta a esta chica llamada Azuka Kassen Que es mandamás de la banda de los Yakuza Y esta a su vez le presenta a su hermano Kenji Kassen Que también es mafioso Claude no pierde el tiempo y mata al Salvatore Para demostrarle a los Yakuza Que ya no está con la mafia de este viejito Y de aquí en adelante Claude conoce a más personajes Que le darán más dinero y más trabajos Como este policía que se la pasa en los baños Y este tipo que siempre trae pants Pero se ve que es muy intelectual en esto de la mafia Y así y así Nada puede complicarse la vida de nuestro Claudio Excepto, claro Que aún tiene que vengarse de la Catalina En una de sus tantas pláticas con el señor este de pants Le pide a Claude que el matar a Kenji Provocará una guerra de pandillas Entre los colombianos y los Yakuza Lo que hará que los negocios crezcan Claude analiza la situación y piensa Hum, vaya, vaya Matar al hermano de los Yakuza que me ayudó tanto O mejor no hago nada Lo de matar al hermano me parece una mejor opción Si, si, si Matemos al hermano Claude asesina al pobrecito de Kenji Usando un vehículo colombiano Así que los Yakuza piensan que los malditos esos de Colombia Mataron a su hermano y comienza la guerra Ese tipo del Claudio era malo Era malo el tipo En una de sus tantas misiones Claude encuentra a Catalina y a Miguel Y los tiene ahí enfrentito, enfrentito Para matarlos Pero Catalina le dispara en la espalda al pobre del Miguel Y en la distracción aprovecha para escaparse Claude como eres imbécil de veras Ahí los tenías Ahí ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Azuka se reúne con Claude Y cabreada porque piensa que el Miguel asesinó a su hermano Comienza a torturarlo para sacar la información Ha Si supiera que el verdadero asesino es el mismísimo Claude Speed Híjole de veras como hay gente de mala Poco a poco y con la info que le van sacando al Miguel Claude Speed va arruinando el negocio de Catalina Y esta no se queda de brazos cruzados Localiza donde tienen preso al Miguel Asesina Azuka Secuestra a María Y le deja una notita al Claudio Diciéndole que si no quiere que le pase nada a la muchacha Debe de juntar 500 mil dineros Y llevárselo directo al cartel colombiano Bien Claude Llegó la hora de la venganza Bueno pero antes de eso Claude tiene que hacer un par de chambitas extra para conseguir estos 500 mil dineros Ahora si Claude ya tiene el dinero Y ahora si vamos a vengarnos Claude entra con el dinero pero obviamente todo es una trapa Catalina recibe el maletín con los billetes Y ordena que maten al pobrecito Claudio Ah pero nuestro protagonista usa sus poderosos puños para zafarse de la situación Escapa y se va en persecución de Catalina Que trata de escapar en su helicóptero Claude agarra sus armas, ametralladoras, pistolas, granadas Y comienzan los guamazas Claude asesina a Catalina Se lleva a María y son felices por siempre Oh bueno a lo mejor no fueron tan felices vea Fin Y bueno hasta aquí dejamos el video dedicado a la historia de Grand Theft Auto 3 Déjame en la parte de abajo un like si tu no habías acabado Grand Theft Auto Y déjame un comentario diciéndome estoy orgulloso porque yo si lo terminé en la parte de los comentarios Y si además de terminar el Grand Theft Auto 3 terminaste la carrera no digas nada Trabaja wey Nosotros no nos despedimos sin antes recomendarte el canal de historias exclusivas de series y películas que tenemos wey Canal donde hemos venido haciendo historias como la de Iron Man, la de Superman, la de Avengers Infinity Wars El cual te lo dejo en la parte de la descripción Yo me despido gente muchas gracias Bye Bye